Como mensaje quiero decir que si bien hay muchos jóvenes que creen que este virus es sencillo, a ellos les toca de forma sencilla. En mi casa todos los tuvimos, pero solamente yo fue el que tuve problemas de oxígeno. Y tal vez eso los lleva a pensar de que no deban cuidarse, pero creo que deben cuidar a los demás. Y cuando se plantean las cuestiones con respecto a las libertades y las restricciones, tenemos que observar que todo el mundo está estableciendo restricciones. Todas las ciudades del mundo, los países más democráticos como España, Francia, Alemania, Suecia, establecen restricciones, restricciones para vuelos, restricciones para salir, restricciones horarias para abrir negocios. No nos tenemos que oponer a eso porque lo primero tiene que ser la salud. Y tenemos que pensar en esas personas que dedican tanto tiempo y se exponen en los hospitales para atendernos. Ellos todos los días están en contacto con el virus y ponen a sus familias en riesgo. Y es una falta de respeto hacia ellos y hacia el trabajo que ellos realizan el promover ese tipo de libertades. Que son libertades, para mí, inentendibles porque son aquellas libertades que piden para contagiar. Y no nos olvidemos que la verdadera libertad termina donde empieza la del otro. Nadie tiene derecho a contagiar. Y otro mensaje también es que hacia los políticos en general, que creo que deben unirse, que no es momento de hacer politiquería barata, me refiero a la oposición, digamos que tenga la gran virtud de apoyar las gestiones y unificarse en los criterios con el oficialismo y que sea única, que exista una sola bandera, la de la sanidad pública, porque necesitan apoyo, porque necesitan... Y no es momento de andar haciendo politiquería barata. El pueblo va a darse cuenta cuando existe una dirigencia racional. Yo apuesto a la vida, a la salud pública, y le debo muchísimo al Hospital Masternat, a los profesionales y a muchísimos amigos y familiares que me ayudaron en todo este proceso. Al Padre Petelín y a las personas que rezaron por mí. Y todos, digamos, que vivieron la angustia de tener un familiar enfermo, me entenderán. Y creo que deberíamos todos tener una posición a favor de la salud y cuidarnos. Este virus no se termina hasta que no nos vacunemos todos. Y no se termina desde el punto de vista de la salud, tampoco desde el punto de vista económico. Nos va a seguir haciendo daño en todos los aspectos. Por eso yo estoy a favor de la vacunación, que es la única herramienta que veo para solucionar. Y estoy a favor de los cuidados, de todas las restricciones y cuidados que se establezcan para un poco contener el trabajo enorme y heroico que hacen los sanitarios de nuestra ciudad.